Gracias por entrar aquí a tu canal de variedades sazón, sazón, caché, caché. Este vídeo lo tengo hecho desde hace un año y dije, a nadie le va a interesar, pero mira, quién sabe. Quién sabe si todavía hay personas que no saben hacer yogur casero, con un litro de leche y un casito de yogur. Solo hay que ponerlo a la temperatura adecuada a 60 grados. Esto me truquito me lo enseñó una amiga mía de Sudamérica. Metemos el dedito súper limpio y ya sabe, contamos hasta 10 y si no te quemas, está en la temperatura adecuada, que serían unos 60 grados. Cuando ya tiene burbujitas por los laterales, le añadimos el yogur. Removemos un poco y ya tenemos preparado un bol, un tupper, como le quieras llamar, hermético, preferiblemente que sea de cristal. Y vaciamos todo el contenido en el cacharrito. Lo tapamos muy bien y ahora lo importante es la conservación. Después que tenemos ahí nuestra mezcla de 60 grados, pues yo la envuelvo artesanalmente en un paño, luego en una bolsa y mira la gran idea. En vez de tener una yogurtera, lo he puesto dentro de una nevera. Yo tengo yogurtera en la panificadora, que también funciona como yogurtera, pero me pareció más económico hacerlo así, porque así no gasto luz. No uso la yogurtera. Y mirar cómo va a quedar este yogur después de 12 horas. Increíble, ¿no? Y lo rico que está. ¿Qué os parece? Con un litro de leche y un vasito de yogur, tenemos yogur para la semana entera. Yo me lo preparo de diferentes maneras. Esta es una que pongo a hidratar la chía por unas 3 horas. Le añado la fruta que quiera. Y está espectacular para desayunar o para un pequeño almuerzo. También puede ser de merienda, como queráis. Mirad qué guapo está. Aquí le he echado un poco de miel. Otras personas le echarán otro edulcorante. Aquí lo tengo con nueces y canela. ¡Wow! La mezcla es riquísima. Y la otra manera, pues mira, otro día me lo hice así, con pasas, nueces, otros frutos secos, plátano, manzana. Aquí me volví loca, aquí le puse de todo un poco. Bueno, mi gente, muchas gracias por acompañarme. Espero que les sea útil. Suscríbete, dar like.